Y os dejo a volver presentado Juan Antonio. La joven isleña Nuria Otero Calvillo ha sido proclamada Salinera Mayor de la Feria del Carmen y de la Sal 2013, después del veredicto dado a conocer por el jurado durante el acto que se desarrolló de la tarde de este miércoles en los Salones Yello. Junto a ella representarán a la mujer de San Fernando, Rosario Villalba Parro, Ana Belén Olarte Barrera, Raquel Becerra García, Sara Rosa García, Victoria Díez Sánchez Ferragut, Alba María Coto Reyes, María Rosa del Cerro Vallejo y María Sara Benítez Fierro. El jurado del concurso de Salineras designó a las nueve representantes entre 20 finalistas. El acto ha contado con la participación de la Orquesta Guaraná y el jurado ha estado integrado por María Teresa Rodríguez Lavaldón, antigua concejala de fiestas en el Ayuntamiento de San Fernando, Patricia Galera, antigua salinera, Agustín Díaz Berea, delegado de fiestas de Chiclana, Jesús Tey, delegado de participación ciudadana de Cádiz, actuando de secretario, el funcionario del Ayuntamiento, José Baena. La delegada de fiestas del Ayuntamiento de San Fernando ha agradecido hoy a las jóvenes isleñas su participación en la elección de Salineras. Porque además este año, como todos han podido ver, había un tremendo nivel entre todas las candidatas. Es un tópico decir que la selección fue complicada, pero de verdad que la gente que estuvo allí pudo comprobarlo, que el nivel era altísimo y fue dificilísima la elección. Como miembro del jurado también agradecer a Patricia Galera y a María Teresa Rodríguez Lavaldón, a Maite, su colaboración y su implicación. Porque, bueno, en realidad ya sabéis que la labor del jurado siempre es muy desagradecida por parte de todo el mundo. Y realmente hicieron un trabajo impecable. Quiero felicitar a todas las candidatas que se presentaron, porque lo hicieron fenomenalmente bien. Estuvieron la tarde anterior ensayando. Muchas de esas niñas jamás en su vida se habían subido a una pasarela. Y estuvieron en la pasarela como auténticas profesionales. Se portaron fenomenalmente bien, coordinadas. Fueron en todo momento, iba a decir obedientes, pero disciplinadas. Disciplinadas, quizás sea mejor la palabra. Lo hicieron fantásticamente bien. Y realmente fue muy difícil decidir que se tenían que quedar nueve, porque cualquiera de ellas, cualquiera de las veinte, hubiera magníficamente representado a la ciudad. Felicitar, por supuesto, a las elegidas. A la salinera mayor, a Nuria Otero y al resto de las salineras, que estoy segura de que van a desempeñar una magnífica labor durante su año de reinado, que se proclamarán el día once de julio, como todos saben.